Este podcast llega gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe Disruptivos de derecha Sudaca Perú Buen periodismo Por supuesto Más aún cuando el establishment ideológico, lo políticamente correcto, es cada vez más de izquierda. Un candidato que sorprenda por su franqueza radical puede y debe ser protagonista en el siguiente proceso electoral. Por ejemplo, que no le tiembre el pulso en afirmar que deben privatizarse Petro Perú y Cedepal, junto a todas las empresas de saneamiento municipales. Esos dos elefantes blancos inútiles que derrochan dinero fiscales, los pierden en cuantía y se los cargan al presupuesto público, es decir, a todos los peruanos que pagamos impuestos. Nunca tendremos una política petrolera eficiente y potente, ni agua en todos los hogares pobres del país, mientras ambas empresas sigan siendo estatales. Pero se ha armado un tinglado izquierdista, un lugar común de que es pecaminoso plantear su privatización. Bienvenido el candidato que se anime a romper esa malla de tontería instalada en el imaginario político. Reforma radical en la salud pública, integrando el Ministerio de Salud con E-Salud, eliminando el aporte que hacen los empleadores, en el fondo los trabajadores, para tener una cobertura que nunca tienen. Eso debe hacerse. ¿Va a pisar callos? Sí. Pero estoy seguro que la inmensa mayoría de peruanos que viven fuera de la región Lima sufren, más que beneficiarse, por los desastres de un proceso ineficiente y corrupto. Y así puede haber decenas de ideas que un buen candidato de derecha plantee, marque la agenda, se enfrasque en dura polémica con la izquierda y, sobre todo, le dé un tono anti-establishment a una campaña en donde ese talante va a ser dominante, por obra y gracia del colapso del Estado que Castillo nos va a dejar como su mayor herencia política. Candidatos políticamente correctos, aguachentos, acomodados al lugar común, serán desbordados por las demandas populares de cambios importantes y su derrota será segura. Hay que arrebatarle esas banderas ante el sistema a la izquierda y la derecha tiene suficientes argumentos ideológicos para hacerlo.